Erdogan tendrá que negociar un consenso con la oposición para gobernar Turquía. Para reformar la Constitución, su reforma más preciada, el dirigente islamista moderado deberá obtener en los próximos días el apoyo de los diputados independientes kurdos y del Partido Republicano del Pueblo Socialdemócrata, el mayor en la oposición. La cuestión de los 12 millones de kurdos está sobre el tapete. Erdogan tampoco pudo realizar su objetivo de materializar un sistema presidencialista. Sin embargo, el hecho de tener el 50% del apoyo en las urnas lo convierte en el candidato más sólido para las presidenciales del año que viene. El partido de Erdogan se ha convertido en el primero que gana por tercera vez las elecciones. La oposición socialdemócrata también ha aumentado sus votos tal y como se esperaba. Todos los intelectuales y líderes de los partidos de este país se felicitan por el resultado, así que esperemos que sea para bien de Turquía. La posición de Erdogan se ha fortalecido gracias a un apoyo popular que ha agradecido el elevado índice de crecimiento de la economía turca.